Un verdadero éxito para tu corazón Perú, para producciones en azar y OMAX Internacional. Aquí está el triunfador, el humildad cazador. De esta hermosa tierra de Huancaderica, tierra de mercurio, rojizando corazones a nivel nacional, los guerreros del Perú. Todos vamos a cantar señores, esta canción se llama Vizcachita, cantemos todos. Vizcachita de las alturas, sílbame, sílbame Vizcachita, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana. Vizcachita de Moquegua, sílbame, sílbame Vizcachita, a las cuatro de la mañana. Vizcachita de Moquegua, sílbame, sílbame Vizcachita. Las solteras, a las cuatro de la mañana, a las cuatro de la mañana. ¡Aguámonos de Moquegua! ¡Aguámonos de Moquegua! ¡Gracias, Silvia! Vizcachita de Moquegua, sílbame, sílbame, sílbame. Y un huachosito de mala suerte. ¡Lince, lince! Y por qué me silbas tan temprano. Y va anunciando mi mala muerte. Y va anunciando mi mala suerte. Arriba los cheleros Contestemos más a los beseros Arriba las chelas Somos corazones humildes Humildes cazador Claro Somos humildes de otro corazón Pero sabemos triunfar Si o no Ahora Con respeto y perseverancia Aguacerito 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 de las alturas No me mojes cuerpo entero No, no, no No tengo ropa para cambiarme No tengo nadie que me abrigue Este es tu mi amor Es la flor que cultivé Por el saber en mi pecho Siempre te llamaré Si, si Pues eres tu marido De la flor que cultivé Por el saber en mi pecho Siempre te llamaré Eso, si La palma se viva No, 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 no Suelta en mi pecho Así, 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 así Con cariño, gratis Puno, Juliaca ¿Dónde están los bokebanos? La gente de Puno, levanten las manos A la bokeban arriba, eh, eh Bokeban arriba, eh, eh Bokeban arriba, eh, eh La gente de Puno Un año arriba, eh, eh Un año arriba, sí, sí Un año arriba, eh, eh ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Una bokecita, solteras, solteras Una bokecita, solteras, solteras Una bokecita, solteras, solteras Una bokecita, solteras, solteras Y una bandecita pa' ahí Gustavo Navarro Ese tope negante Fernando Hernández del Perú Gracias Máximo Salazar Y Omar Zinternacional Llegamos a mi tierra, Totoroba Las grandes quelluidos Conexanos quelluideños Llegamos a Puno Y nos vamos para Álcora Las grandes quelluidos Solucho, Solucho Si, si Y la chila se ríe Eh, eh Botella se ríe Eh, si Botella se ríe Eh, eh Ahora Hace la mano si te gusta bailar Hace la mano si te gusta gozar Hace la mano si te gusta bailar Hace la mano si te gusta gozar Uh Sítica cadera El Wimperes S.P. de Goción Wilder y Nostrosa La manchita más alegre ¿Dónde está la mancha más alegre? La mancha más alegre La mancha más alegre La mancha más alegre Como venda como gozar Ahora Santeno, Santeno Ey, ey Santeno, Santeno Si, si Santeno, Santeno Ey, ey Santa que salta Marcos Acoche Radio Brinoveno Palestinian Ticona Sonichas Momma Ese pasito con los guerreros, ese pasito con los guerreros, ese pasito con los guerreros Y ese pasito, ese pasito, Giver, vamos Ese pasito, ese pasito, ese pasito, ese pasito Y ese pasito, Giver Buenкиngo, buenkito Eso A ver Capani Si venga malo por este lado Sa, sa, sa Sabor No restan las calles de la mecera Arriba los brazos Arriba los brazos Aquí estamos Para ti Se cansaron Se cansaron Se cansaron Si o no Chicas Se cansaron Lunes está la mancha más cervecera Arriba la botella Máximo Salazar Vamos a enfocar la cámara al público